Buenos días por aquí Madrina Oshun desde Estados Unidos y para el mundo que la bendición de Olofi me los acompañe todos los días, la bendición de mi gitana, la bendición de mi comisión africana la bendición de Olofi, la bendición de Olof Dumare, la bendición de papá Francisco la bendición de mi negro papá, la bendición vamos hoy con el signo de Sagitario vamos a ver que hay para los Sagitarios saludos a todos mis ahijados Sagitarios Ramiro, mi ahijadito, bendiciones para ti que esa negra hermosa que tu tienes te de muchas cosas lindas, igual que papá Francisco bendiciones para ti papá vamos dice que tu tienes muchos sueños, tu tienes muchas ilusiones dice que tu tienes muchas esperanzas Sagitarios de que las cosas salgan como realmente tu quieres dice que tu tienes que dar el paso tu tienes que dar el paso, el primer paso lo tienes que dar tu y vamos a ver que hay abajo, si te espera un precipicio o si hay una cama para que te aguante interpreta mis palabras dice que hay una persona de confianza que está alrededor tuyo, un hombre mayor de unos 30 años dice que este hombre es de confianza para ti dice que va a haber un cambio en tu vida un cambio y que Sagitario tú estás ciego pero de todas maneras ese cambio viene viene y viene pronto ese cambio dice que tú tienes que tener responsabilidad Sagitario ser responsable por tus hijos ser responsable por tu casa ser responsable por tu trabajo dice que has estado un poco calmado como un poco no sé si quizás has estado enferma no sé Sagitario pero sale que la persona ha perdido un poco la responsabilidad y esto no se puede perder dice que en un momento determinado todas las personas ahorita mismo te están señalando dice todo el mundo habla de ti todo el mundo te señala todo el mundo en este momento tú eres la comidilla de tu trabajo de tu familia dice todo el mundo va a hablar de ti y tú tienes la culpa ok dice que todo el mundo te echa la culpa a ti de algo que va a pasar o de algo que pasó dice que ahorita vas a tener una expresión muy emocional dice que vas a estar triste que vas a estar angustiado depresiva deprimido ok dice que siempre andes con dos habita ok la de ganar y la de perder dice lo que me administra que aunque te sientas triste siempre muestras tu mejor cara porque dice que hay muchas personas que se alegran cuando ven tu tristeza que ya no comentes más tus cosas que ya no le digas a nadie que estás triste si tú te sientes triste guárdatelo si te sientes deprimido guárdatelo si las cosas te van mal guárdatelas y siempre dile a todo el mundo que todo te va bien muy bien y requete bien dice que hay muchas personas que quisieran ser como tú o tú quieres ser como alguien ok esta carta habla del espejismo dice que tú tienes un un diálogo interno con tus espíritus tú tienes un diálogo interno con tu alma con tu con tu forma de pensar con tus pensamientos dice que te la pasas todo el tiempo maquinando y tratando de sacar conclusiones que no puedes llegar a esa conclusión dice que hay mucho contenido en tu cabeza muchísimo dice que tienes que comenzar a poner los límites si tú no comienzas a poner límites en tu vida dice que tu vida va a ser un caos ok tienes que poner límites todo lo que necesites límites tú lo tienes que poner porque vas a tener situaciones desagradables en un futuro dice que viene una pérdida de poder dice que te vas a sentir menos que nadie que ese poder que has logrado estás empoderado dice que hay una pérdida de poder mucho cuidado con esto no dejes que nadie se te suba encima ni en el trabajo ni en la casa dice Sagitario que vas a perder ese poder que has tenido hasta ahora sin embargo dice que tú puedes simplemente tienes que sacar la fuerza necesitas la fuerza porque tú puedes poner a todo el mundo en su lugar tienes que dar los primeros pasos como te dije ahorita vuelven a salir los pasos tienes que tener confianza en ti mismo a veces tú no confías en ti mismo y si tú no confías en ti pues quién va a confiar necesitas demostrar que realmente eres confiable que realmente eres una persona de fiar para que con esto venga tu paz interior porque eres una persona Sagitario que ahorita mismo no tienes paz y la paz interior para ti es fundamental es principal ¿por qué? porque tú eres una persona muy emocional cualquier cosa puede desequilibrarte tanto los nervios como la presión como el azúcar dice que necesitas paz y tranquilidad y que todas estas personas que te estorben todas estas personas que no te aprecien y que no valoren esa paz interior que tú necesitas que le pongas límites está diciendo el tarot pon límites marca da tú el primer paso y pon límites que tú tienes la fuerza para hacerlo dice que hay algo que está muy bonito algo que está que tú miras y ves muy hermoso y que esto no es para ti y no sé qué será tú lo ves muy hermoso la ves muy linda la ves muy delgadita muy esbelta pero dice que eso no es para ti ahí tienes dice que ahorita mismo puede haber alguien que esté en la plenitud dice que es posible que esta persona esté embarazada así que sagitario si estás buscando un baby es posible que tu pareja esté embarazada dice que esta persona tiene plenitud esta persona tiene armonía esta persona trae paz amor trae buenas vibras para ti hace que tu vida esté florecida ok la plenitud total con esta persona dice que ahorita mismo hay una persona que siempre te trata con empatía hay una persona que le molesta hasta como tú hablas que le molesta que le respires al lado dice que esta persona simplemente no te resiste esta persona te trata porque no tiene más remedio pero esta persona no te ama ahí está la empatía no te ama más clarito pero ni el agua sagitario dice que hay que decidir hay que decidir entre el amor y la cabeza entre el amor y el pensamiento entre el amor y el interés dice que hay una decisión que hay que tomar dios mío estas cartas hablan maferefun maferefun los muertos maferefun 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 todos los que me acompañan la bendición todos los días de Olofi dice que tú tienes que aprender a dar para recibir o que las personas que están alrededor tuyo sagitario necesitan dar para recibir ya no des más porque te vas a quedar pequeño te vas a quedar sin nada te vas a quedar en cero dice que hay mucha resistencia en tu familia todo el mundo te critica mucha resistencia sagitario te critica tu madre te critica tu padre te critican tu familia tus hijos tus hermanos tus primos dice que la familia entera en vez de hablar contigo para cosas buenas todo el mundo te critica y tú estás que no puedes más tú estás que va a llegar el momento si no lo tienes encima lo vas a tener que todo el mundo te va a gritar dice que tú eres una persona muy flexible pero que es posible que caigas después de este rechazo que tú vas a tener familiar dice que va a ser muy difícil la vida para ti que vas a caer al piso y ojalá que tengas con que aguantarte dice que hay una sombra que te vigila dice que hay una mujer es posible que tenga los ojos claros y el cabello un poco oscuro pero no negro las cejas ancha dice que esta persona te manda sombras esta persona es posible que trabaje con santa muerte dice que esta persona hace cosas religiosas oscuras encima de ti para atormentarte para que tú no puedas tener este equilibrio que tanto tú necesitas dice que has tenido un poquito de disfrute un poquito de aventura dice que has compartido un poco con tus amigos dice que ha habido un poquito de alegría en tu vida en estos días ha habido festejo ha habido unión familiar digamos dice que es hora que te sueltes que emprendas vuelo que cambies tu camino es hora de soltar todas las ataduras toda esa gente que te tiene agarrado por el pelo por las patas por las manos por la ropa suelta a todo el mundo ok suelta a toda esa gente que te caiga atrás y te aguante suéltalos ¿por qué? porque es como único te vas a liberar de todas las ataduras que tienes dice que necesitas libertad libertad para poder tomar buenas decisiones dice que tú eres una persona a pesar de todo muy optimista pero que tienes muchas cosas pero que todas las cosas están en el aire hay sueños hay ilusiones hay deseos hay ideas para el futuro pero todo eso está en el aire y lo vas a irse porque no lo vas a tener yo veo las golondrinas se van están de espalda y no de frente por tanto y demás tus sueños te van a abandonar no los vas a a concluir dice que ahorita estás teniendo un poquito de coherencia ahorita tu mente se ha aclarado un poco y ya tú tienes claro lo que tú vas a hacer con tu vida dice aquí la coherencia llegó a tu vida dice que esa decisión que tú tenías que tomar se te puso en bandeja de plata y que ya tú tienes tu conclusión de tus problemas dice que tú necesitas hablar tú eres una persona que te gusta hablar con los demás dice que es posible que hagas un viaje una planificación de un viajecito con amor con con cosas buenas pero este viaje no va a ser nada bueno nada bueno el viaje va a ser totalmente negativo el viaje es totalmente negativo para ese viaje de amor que piensas hacer dice que hay dos mujeres hay dos mujeres en tu vida dice una tiene el cabello un poco claro y la otra tiene el cabello un poco más oscuro hay dos personas en tu vida mira que claro la del cabello oscuro te trae amor te trae felicidad te trae cosas positivas la del cabello claro es envidiosa es mentirosa es ambiciosa y no te va a traer nada bueno sagitario dice que hay un tema que está inconcluso que tú necesitas poner la última pieza de ese rompecabeza ok ahora vamos a ver si después el rompecabeza va a estar tan firme para que no se desarme completo ahorita te falta una pieza y la pieza ya la conseguiste la tienes en tus manos la pieza está ahí ya la vas a poner esa conclusión a ese problema que tú traes se va a solucionar pronto sagitario pero sin embargo vamos a ver si el rompecabeza es tan fuerte para continuar dice que tiene sentimientos muy profundos por alguien dice que tus sentimientos son de andilanga son sentimientos de años por esta persona dice que está muy fuerte la raíz en el piso no hay manera de cortar el árbol ok no tienes lo suficiente para cortar ese árbol necesitas echarle agua necesitas que florezca necesitas que ese árbol vuelva a dar frutos como lo hizo una vez en tu vida dice que viene el perdón alguien va a perdonar a alguien o alguien te va a perdonar a ti dice que el perdón está en tus manos y que va a florecer y que va a volar pero está muy inestable lo trae un colibrí el colibrí nunca se aposa el colibrí siempre está en constante movimiento entonces este perdón va a ser de bocas hacia afuera nada más dice que viene reto que viene avance que viene una propuesta para ti sabe Dios quien te va a proponer algo quizás una pareja quizás alguien en el trabajo dice que viene propuesta para ti dice que tu ego en ocasiones está herido que tú sientes miedo miedo dice que hay sombras que te acompañan que estas sombras te hacen dudar te hacen desconfiar te hacen sentir miedo de ti mismo de ti misma dice que tú a veces no confías en ti mismo dice que eres la marioneta de tu casa dice que la manipulación yo tengo que ponerte la carta sagitario mira sagitario sagitarios están siendo marionetas en su casa dice que tu familia no te valora sino que te controla dice que tu pareja no te valora sino que te controla tus hijos no te valoran te controlan y toda la persona que te tenga así como esa carta de una marioneta para arriba y para abajo todas esas personas te controlan y te manipulan esa es la carta de la manipulación dice que hay sentidos ocultos dice que hay un corazón roto dice que hay alguien que se va a quedar sufriendo alguien que va a llorar pero al final de la oscuridad dice que va a salir un arco iris recuerden que siempre que llueva escampa y cuando hubo un diluvio el arco iris fue la señal de que la lluvia iba a parar así mismo le va a pasar a alguien sagitario en su vida o a alguna pareja sagitario dice que este corazón se va a quedar roto y esta persona va a llorar y va a sufrir tanto pero tanto pero al final del túnel ahí va a estar un arco iris para esa persona ahí va a haber un nuevo comienzo para esa persona con amor con cosas lindas que esta persona se merece dice que viene la abundancia es posible que venga abundancia para ti sagitario viene dinero juega la bolita juega el número 6 juega el número 6 sagitario porque es posible que venga que venga una suerte para ti con este número sagitario juega lo hoy antes de que se acabe el día dice que vas a recibir que vas a recibir un poco de amor dice que alguien te va a dar amor alguien te va a dar compresión alguien va a tener cosas buenas para ti alguien dice que tu propuesta va a ser reconsiderada dice que vas a tener una segunda oportunidad dice que tú tienes ahorita mismo una misión y esa misión no la puedes abandonar dice que maferefun los egum maferefun los santos en tu vida dice que te va a dar la estabilidad que tú necesitas para tomar las decisiones dice que hay una persona que siente mucha gratitud una mujer una mujer que está muy agradecida contigo sagitario esta persona tiene mucho agradecimiento para ti dice que el equilibrio va a llegar a tu vida ok dice que algo va a suceder algo va a estar mira también yo interpreto esta carta de esta manera tú estás en una cuerda floja yo digo que estás caminando por encima de un mar lleno de tiburones trata de que no se te zafe la pata de la cuerda porque si te caes te van a comer te lo estoy advirtiendo necesitas encontrar ese equilibrio si te subes a la cuerda floja y no encuentras ese equilibrio vas a fallar totalmente el mar está lleno de tiburones y tú vas por la cuerda floja así que ya tú sabes sagitario está muy fuerte tu tirada qué pena para todos mis ahijados sagitario pero tenganle mucho mucho oído a este a este tarot mucho oído los espíritus están hablando muchísimo dice que va a haber una nueva oportunidad en tu vida dice que va a haber un nuevo desafío que las cosas van a estar bien si Dios lo permite dice que hay una persona por la que tú sientes mucho respeto una persona que quizás no es tan bueno y tan noble como tú una persona que usa tatuajes dice que esta persona es una persona de respeto quizás es una amistad que tienes esta persona pues quizás no ande en buenos caminos pero una persona muy buena una persona de buenos sentimientos y con la que puedes contar siempre y cuando mantengas el respeto dice que van a venir señales para ti hay muchas mucha mucha gente alrededor tuyo yo veo mucha gente observándote mucha gente con envidia yo veo mucha gente maldiciéndote yo veo una vieja aquí hay una señora mayor que te odia una persona que no te soporta una persona que es capaz de dar un ojo para verte ciego ok dice que hay mucha gente que treparían por las paredes por verte caer así que sagitario abre los ojos y selecciona bien tus amigos dice que ahorita mismo vas a tener un desapego de algo o de alguien te vas a apartar de algo o de alguien ok va a haber un desapego total hacia ti o de ti para alguien dice que vas a sentir lo que es el abandono tú vas a sentir lo que es el abandono con este desapego que vas a tener de algo pequeño y bonito mira esta carta el desapego y después viene el abandono vas a llorar como una condenada sagitario sagitario hembra o hombre van a sufrir después de este desapego que va a venir dice que vas a condicionar un poco tu vida dice que vas a tratar de hacer las cosas bien ok para darte esta segunda oportunidad que tú necesitas en la vida dice que hay un acondicionamiento en tu vida las cosas se van a acondicionar por un tiempo y ojalá que así perduren dice que tú tienes que hacer una auto evaluación de tu vida una auto valoración y así mismo ver qué es lo que está bien qué es lo que está mal y cambiar las cosas ok dice que lo primero que tú tienes que hacer es perdonarte a ti mismo ok no sé por qué pero dice la carta perdónate tienes que perdonarte tú mismo antes que las personas puedan perdonarte a ti dice que viene una traición alguien te va a traicionar cuando tú agarres el camino el camino el camino va a estar vacío dice que viene una traición y la traición va a ser fuerte dice que viene una traición estás en problemas sagitario va a venir un ay 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 va a venir una traición amorosa la traición es por amor vas a agarrar a tu pareja con alguien a tu esposo con alguien o a tu esposa con alguien o vas a ver pruebas de esta traición ahí está la traición y el amor ya tú sabes va a haber una traición amorosa en tu vida sagitario dice que tú tienes que tener un poco de amor propio que no tienes ninguno si tú no te quieres no te va a querer nadie si tú no te respetas no te va a respetar nadie si tú no te valoras no te va a valorar nadie dice que no tienes amor propio dice que lo que más tú quieres en la vida es la felicidad lo que más tú quieres en la vida es ser feliz ok y ojalá ese te dé dice que tienes que dejarte fluir un poco que tienes que ser un poco más persuasivo o persuasiva tienes que tener más tolerancia esa es la palabra tienes que si tú realmente quieres esa felicidad tú tienes que ser más tolerante porque de la manera que tú quieres no va a ser vas a aprender a tolerar todos los pies que te metan todas las cosas que pasen vas a tener que tener tolerancia dice que necesitas fuerza mucha fuerza ok la fuerza está en tus manos tú necesitas tener fuerza fuerza porque vas a pasar por momentos difíciles dice que va a haber una repetición en tu vida dice que las cosas se van a repetir una dos tres cuatro cuatro y cinco veces las cosas en tu vida se van a repetir una y otra vez va a haber una repetición vas a necesitar mucha fuerza muchísima fuerza para poder salir adelante dice que tú vas a querer una independencia que es posible que al final te quedes sin nada dice que vas a tener una independencia en el final del camino dice que ahorita mismo tienes buenas ideas ok o tus ideas pues están floreciendo dice que hay una verdad que vas a saber y pronto esta verdad va a llegar a ti sin que tú la busques dice que hay una conexión con algún espíritu yo digo que tienes una gitana sagitario ya van saliendo dice sagitario que tienes una gitana una gitana que se viste de amarillo hija de la caridad de cobre todos los sagitarios que quieran hacer su gitana pueden hablarme porque sé cómo es ok te la puedo cargar te la puedo poner y te la puedo enviar hay muchas formas dice que esta gitana es una gitana de mucha luz de mucha espiritualidad ok dice que hay una conexión muy fuerte con esta gitana dice que a veces tú sales a la calle medio loco media loca si eres mujer con el cabello suelto cada vez que quieras resolver algún problema rízate mucho tu pelo y sale con tu cabello suelto cuando vayas caminando por la calle mueve la cabeza y sacude el pelo que todo lo que tú vayas a resolver ese día lo vas a conseguir y si no déjame saber en los comentarios y para los hombres cuando quieran resolver algo y quieran que esta gitana los ayude pónganse una ropa amarilla un pulover amarillo vuelve a salir ahí la persona está dirigida tanto por los humanos como por los seres y por los espíritus oscuros dice que hay un ego espiritual en esta carta hay muchas cosas religiosas en esta carta pero eso es otro tema dice que hay mucha envidia en tu vida muchísima mucha envidia de todo lo que haces de lo que eres de cómo eres de si te viste si te peinas si te arreglas si sales con esta persona si sales con la otra si sales en un carro entras en una moto dice que si hay problemas porque la gente te envidia por todo dice que la gente le cuesta la aceptación contigo la gente no te quiere aceptar tal y como eres la gente no quiere aceptar lo que tú eres lo que tú crees y lo que tú piensas dice que hay problemas de aceptación pero sin embargo tú vas a avanzar porque tu vida siempre ha sido así de caídas y subidas dice que el avance está ahí que no te importe mira relax relájate relájate y deja que la gente piensa lo que le dé la gana que digan lo que les dé la gana que opinen lo que les dé la gana tú simplemente no hagas caso a lo que la gente piensa tú sigue con tus ideales sigue con tu con tu forma de pensar sigue con tus cosas que eso es lo importante dice que no te preocupes tú estás protegida dice que los muertos y los santos te protegen ok dice que no te van a tocar definitivamente no te preocupes que la protección está ahí hay una fiera atrás de ti que no va a dejar que nada atrás no adelante que no va a dejar que nada ni nadie te toque dice que tu intuición es muy importante en tu vida no puedes dejar que nadie cambie tus instintos si tú tienes una idea síguela no la rompas no la cambies ¿por qué? porque en tu intuición está el triunfo no eres tú quien pensan son tus espíritus que te dejan saber lo que es mejor para ti y lo que es peor dice que hay una creatividad en tu vida que vas a empezar a hacer a crear cosas que quieres hacer cosas con mejor facilidad dice que vas a necesitar ayuda en algún momento vas a pedir ayuda de una mano grande que no vas a necesitar que te saque del hueco dice que va a haber una rendición dice que tú te vas a rendir ante el amor te vas a rendir ante la opresión te vas a rendir ante otras personas dice aquí hay rendición dice que ya tú te dice que viene el conformismo después de esta rendición tú vas a ser una persona conformista tú vas a estar adentro de una jaula como un pajarito ya estás conforme la conformidad llegó a tu vida ya tú lo que quieres es estar donde tienes que estar no importa nada tú estás conforme con lo que venga dice que el tiempo será testigo de las falsas apariencias el tiempo va a ser el testigo de las falsas apariencias que estás viviendo en tu vida ay santo Dios amores recuerden todos suscríbanse activen la campanita donde dice todas tienen que tener mucho cuidado mis ahijaditos porque cada vez que digo suscríbanse tienen que estar seguros de que ya están suscritos porque en algunos casos se han desuscrito o sea se han quitado y me dicen después madrina no lo encuentro no sé dónde está el youtube y cuando yo checo pues en vez de suscribirse lo que hicieron fue desuscribirse tienen que estar conscientes cuando dice abajo dice suscrito ya no tienes que tocar si dice suscribirse entonces si no estás suscrito al canal tienen que tener mucho cuidado con eso porque les está pasando a muchos con la intención de suscribirse pero lo que han hecho pues es quitarse bueno mis amores recuerden todos que para consultas privadas vamos a hacer cita por el whatsapp signo de más 1 956 202 5993 repito el número whatsapp signo de más 1 estamos en los eeuu 956 es el código de área 202 5993 para consultas personales de tarot para consultas con el muerto para trabajos en general ok no me pidan amarre no los hago no me pidan solo nos dedicamos a quitar brujería a limpiar los caminos a abrir los caminos a mejorar la salud todo lo que sea bueno no hago amarres ni de salla ni de pantalones los pantalones amarren a su salla con lo que tienen que amarrarla y las sallas amarren a su pantalón como se tiene que amarrar como mujeres que son no hagan brujería porque la brujería a la larga de la corta se regresa ok no hagan brujería vamos a continuar a ver que pasa con sagitario vamos a ver si si mejora un poco bueno realmente pues ha sido un tarot de muchísimos consejos de muchísima ayuda yo digo que hay mucha ayuda visible en ese tarot para todos los sagitarios dice que hay una persona en tu vida sagitario que no se siente apreciada dice que te cuide sagitario de las personas hipócritas que siempre te apuñalan por la espalda dice que va a haber un dolor una angustia de algo que va a ser muy duro con la pareja dice que aprendas de esta experiencia que vas a tener dice que te sientes muy abrumado que te sientes con muchos problemas que no te dejan ver la verdadera solución dice que empieces por asumir la responsabilidad dice que tengas mucho cuidado con un embarazo te lo repito dice que hay decisiones muy apresuradas dice que hay decisiones muy apresuradas que necesitas hacer un trato con la cabeza fría no te dejes guiar por los comentarios de las personas saca tú tus propias conclusiones dice que vas a tener que tener la cabeza fría para esto denme un segundo bueno siempre hay una que otra situación bueno espero que aquí está está muy 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 interesante este video de Sagitario ustedes saben que yo no no sé editar videos ni nada de eso si hay algún ahijado que me quiera dar un poco de ayuda para decirme cuáles aplicaciones puedo usar o cómo puedo editar los videos cuando me pase algún pequeño accidente como ahorita ustedes me dejan saber cómo cómo hacerlo dice que tú estás preparando para un cambio para un éxito parcial que vas a tener éxito parcial necesita significa un pequeño éxito un éxito que tú piensas que tienes pero que no tienes nada dice que vas a tomar decisiones y que cual sea que deje que sea tu decisión vas a dejar cosas pendientes en el pasado dice que estas cosas del pasado necesitas cerrarla cierra este ciclo y sigue adelante dice que viene una nueva aventura a tu vida Sagitario dice que te vas a asociar con alguien dice que quizás hagas algún negocio con alguien algo algo nuevo algún negocio dice que vas a necesitar elegir entre muchas opciones dice que los sueños están en el aire necesitas salir de esta confusión dice que tienes muchas ilusiones tanto en el amor como en el trabajo pero tus cosas no están claras por más que pase dice que hay falsas ilusiones indecisiones y que tú necesitas avanzar necesitas decidirte para recuperar lo que un día fue tuyo ok es hora de ser realista eres muy fantasioso muy fantasiosa pon los pies en la tierra y toman las decisiones pero ve las cosas como son las cosas como son y así perdón así pues te va a ir mejor en la vida tú tienes que ver las cosas como realmente son dice que estás trabajando muy duro en un crecimiento personal en algo que te dé prosperidad tú sigues en búsqueda de otras oportunidades en busca de cosas buenas dice que tienes una persona muy fuerte de carácter inteligente que vive contigo dice que estás ahorita bien económicamente dice que te sientes segura que vas a recibir quizás un dinerito o vas a ganar algún tipo de herencia algo familiar o quizás una demanda que hagas dice que viene viene riqueza viene prosperidad para tu vida cuídate mucho porque hay mucha envidia encima de ti guarda dinero guarda dinero porque cuando vengan las vacas flacas no vas a tener para donde mirar ni de donde agarrarte así que te pido por favor guarda dinero dice dice que vas a hacer un viaje hacia un nuevo trabajo dice que quizás una mudanza hacia una nueva casa un viaje quizás por placer un viaje para progresar en algo dice que tendrás que mudarte por obligación te vas de esa casa dice que tendrás que tomar una decisión y vas a salir de una casa te vas para otra dice que le vas a decir adiós a los nuevos comienzos que va a haber un distanciamiento con algunas personas dice que van a haber algunas situaciones algunos problemas a ver un desapego pero que con este desapego tú vas a abrir los ojos y vas a comprender mejor la situación definitivamente bueno mis sagitarios amorosos ahorita vamos con la pregunta para concluir cierrenme todos los ojitos y yo voy a rezar un padre nuestro para la espiritualidad en estas cartas y ustedes van a hacer una pregunta padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagas el señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día dándolos hoy y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en tentación más libre no señor de todo amén jesús ave maría llena de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios roente el sede por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte amén jesús dice que lo que tienes que hacer es esperarte dice que te esperes que alguien te va a perdonar o tú vas a perdonar a alguien dice que necesitas ser claro con tus cosas que hay relaciones que se aprovechan de ti es relación por provecho dice que el cambio es importante y va a ser positivo pero que necesitas tener un poco más de información que vuelvas a pensar esa decisión que tomaste que no pares que sigas hacia adelante que en un futuro muy cercano hay cosas buenas preparadas para ti dice que hay una mejoría en tu salud que vas a comenzar a creer un poco más que en un año tu vida va a cambiar tu vida va a cambiar totalmente y que de ti depende toda la firmeza que tú puedas tener en tu vida dice que va a haber un compromiso con éxito ok dice que le pidas mucho a tus ángeles que no hay razón para preocuparte que la situación va a mejorar y que tu respuesta definitiva es sí bueno mis amores buenos días donde es de día buenas tardes donde es de tarde las buenas noches donde sea de noche la bendición de Ochum me los acompaña todos los días del mundo y de esta servidora madrina Ochum y de esta servidora